arreglos de poca m arreglos de poca m qué tal mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo friends al azar de aquí de arreglos de poca m y pues en este vídeo quiero compartirles más que nada un tip que usualmente pues lo uso bastante para hacer la repetición de voces para cortinillas o para spots para djs este es un tip que me ha funcionado pues bastante a mí y pues ojalá y les funcione también a ustedes este como siempre les digo yo no soy un experto no soy un maestra para este rollo de digamos de producción pero si les puedo mostrar lo que me ha funcionado a mí así es que pues ojalá y les sirva este este mini tip que les voy a enseñar de cómo hago los spots ya sea para presentaciones para djs para pues para grupos también que lo uso también de repente de vez en cuando y este es algo que me ha funcionado y yo uso para trabajar aquí en mi máquina pues yo uso prótulos muchos ya saben que uso el programa de prótulos y pues lo pueden usar este cualquier programa para hacer esto es lo mismo ya sea que hubéis o logic cualquier programa este que ustedes estén usando que apenas están empezando a producir pues es lo mismo no más varía pues el la marca no el del programa así es que déjenme les explico más o menos cómo voy procesando la voz vamos a hacer la repetición de la voz y pues voy a ir procesando como distorsión a la voz y el efectito que le pongo para las presentaciones ok si te gusta este vídeo pues le da like lo compartes este y por supuesto a los nuevos suscriptores bienvenidos y pues si no te has suscrito a mi canal pues te invito a que te suscribas para seguir haciendo más vídeos más tutoriales ahorita en estos tiempos de cuarentena así es que ahí les da ahí les va vamos a empezar solamente pues ya yo oyeron más o menos el spot que grabé aquí con el micrófono arreglos de época m arreglos ahorita me sale así la voz media ronquita porque no medio roncón y usualmente para éste para hacer la repetición pues lo que hago es que en mi teclado de mac en mi teclado de los comandos presiona la tecla opción y ya con el mouse con la manita pues ya no más voy duplicando las veces que yo quiera digamos así de esta manera arreglos de época m arreglos de época m y ya si ustedes quieren hacer jugar así por ejemplo ya que quieran que sea diferente ya no más le pueden exponer así arreglos de época m y pues a veces se oye el clic ese clic que de repente se oyen en la voz por los lo que se cortó todo lo que hago pues le hago un fade digamos un cross freight y este pues ya hay solución un poquito el problema arreglos de época m y ya queda más o menos ahí el doblete o como lo pueden repetir en cualquier voz que ustedes quieren ok ya después de ahí pues si ustedes quieren agregar un efecto usualmente yo quien protos tengo este efecto seleccionó digamos toda esta área hasta pues está por aquí así y me voy a mi audio suite yo tengo este efecto que se llama sound shifter usualmente pues puedes hacer varias cosas aquí te da varias opciones vamos a intentar uno saber qué tal nos funcionan por ejemplo el que va para arriba a ver cómo funciona ese pues ese como que no funcionó bien usamos uno que se llama este hay más o menos arreglos de época m arreglos de época m y ese pues ya los pueden ir combinando con efectos con sonidos y ya puede otro toque ustedes pueden hacer eso si no tienen ese efecto pues también pueden hacer este digamos a algo manual por ejemplo seleccionas esta primera voz te vas a audio si te es un poquito más tardado pero a veces funciona bien este también digamos te vas al pitch agarras el plugin de pitch que usualmente todos los programas lo traen ya de pues como se dice el de de fábrica no entonces lo que pueden hacer es que les suben todo el pitch hacia arriba lo seleccionan el otro pitch lo bajan seleccionan el otro pitch lo bajan seleccionan el otro pitch así seleccionas el otro pitch que esté más abajo y este también lo seleccionas y le das hacia abajo y van a ver el efecto que hace arreglos arreglos de época m arreglos de época m y ese es otro de los efectos que pueden usar manualmente que usualmente lo pueden usar con el pitch que ya viene integrado de fábrica como les he comentado entonces hay mil maneras que ustedes pueden este hacer que sus voces o spots o suenen este los curiosos no ahí es que la creatividad de cada quien como quiera usar sus sus spots ok otro para que se haga la voz más gruesa usualmente yo pues ya tengo un plugin aquí este usualmente seleccionó todo el plugin aquí digo todo en el audio y me voy a donde dice pitch también solamente ya tengo por aquí destinado un plugin que me gusta mucho que viene siendo este entonces ya ya lo tengo aquí el preset ya no me pongo intros voiceovers y ya se selecciona y lo hago render y ya se hace la voz gruesa arreglos de época m y de esa manera es que ya como distorsiona mi voz arreglos de época m otra vez arreglos de época m y ya si le quieren poner un poquito de color por digamos al final aquí pueden seleccionar así los que tienen pro tools se van a audio suite y este se van a este que dice bar y este bar y fai algo así y lo que hace es que le puedes poner render así de época m se hace así para abajo esto ya lo pueden ir esté configurando como ustedes quieran o cae m cae m de época m a arreglos de época m pero ya son efectos que ustedes le van a ir buscando este a su gusto incluso este digamos si ustedes quieren este que sea así como doble doble teatros buscan un doble doble que se llama y usualmente pues ya viene aquí en el protón a arreglos de época m eso ya es cuestión de gustos como les digo entonces ya cuando quiero usarla la voz digamos ya acualizarla usualmente pues me voy a un ecualizador que ya tengo aquí este digamos compresor ecualizador que ya lo tengo programado a como más que nada pues ya tiene un preset que es de voice over entonces lo que hago pues es que le presiono voice over y esto es lo que hace pues que te compresa demasiado la voz así como para radio entonces este vamos a escuchar arreglos de época m si ven ya lo hace más apretado el sonido bien compresado arreglos de época m arreglos de época m digamos arreglos de época m agarrar arreglos de época m arreglos algo así arreglos de poca m arreglos de poca m usualmente esa ecualización pues es la que uso para los intros, no quiere decir que todas van a ser igual, algunas otras voces van a cambiar o diferente, dependiendo de la ecualización que vayas necesitando para ecualizar lo que se te venga pues a la mente la idea, porque hay veces que también de repente uso algunos presets como por ejemplo, me gusta usar mucho el del teléfono también arreglos de poca m y también este, funciona en pedacitos en pedacitos pues que estoy haciendo eh, ya después este, déjenme ecualizo como lo tenía arreglos arreglos de poca m arreglos arreglos de poca m arreglos de poca m pues ahí está más o menos una idea de cómo este, voy ecualizando los efectos, no quiere decir que ya va a quedar así sino que es una idea de cómo se va procesando este, claro pues hay que hacer algunos cambios de repente quitar un poquito más de grueso subirle más de highs dependiendo cómo vayas ecualizando tu 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 spot o cortinilla ¿no? en este caso pues solamente les estoy mostrando cómo es que trabajo y este, cómo los hago yo y pues una idea más con menos cómo los empiezo a trabajar de repente también le agrego un pues otro efecto que se llama este el renaissance box este me gusta mucho porque como que le da un poquito más más de no sé cómo decirlo arreglos de poca m como si fuera con presión pero como que le da más presencia arreglos arreglos de poca m arreglos de poca m le da un poquito más de presencia y ya pues ya para terminar pues le pueden agregar también un efectito si gustan un efecto que usualmente lo podemos poner así le podemos poner un digamos un rever me gusta usar mucho este rever que se llama donde está, donde está, donde está el Chambers el Pry Chambers me gusta mucho ese bastante lo uso también incluso para las voces cuando estoy grabando y lo pueden hacer así arreglos de poca m ustedes van tanteando más que nada el rever que que vayan necesitando ¿no? para poner al spot arreglos de poca m y ahí le da un pues más espacio ¿no? más espacioso el sonido pero eso ya depende de ustedes también como la creatividad que ustedes quieran hacer esto solamente es una idea un tip no quiere decir que sea lo óptimo que tienen que ser a fuerzas así sino que es lo que me ha funcionado a mí y este pues ojalá y también les funcione a ustedes también agarren la idea de ahí y ustedes ya lo crean a su estilo así es que pues gracias por ver este vídeo ojalá les haya gustado denle like compártanlo suscríbanse los que están este viendo este vídeo y no se han suscrito y consideren suscribirse para seguir haciendo más vídeos de este tipo y pues que les puedan ayudar también ¿ok? muchas gracias como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye arreglos de poca m 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 arreglos de poca m